Es lo que también platiqué con los trabajadores, o sea, no puede haber ninguna circunstancia que no se atienda a la población. O sea, ahorita lo hablamos con ellos, yo voy a estar revisando porque necesitamos tener la mejor infraestructura, pero también el mejor personal. Y yo voy a estar checando, vamos a tener bonos, pero también pues la gente que no quiere trabajar, pues ni modo, o sea, no vamos a forzar que estén trabajando ni menos en el servicio público. Entonces nosotros vamos a estar trabajando fuerte para tener la mejor atención en este hospital. Yo sé que vamos, no es de la noche a la mañana, sino que tenemos que estar haciendo ampliaciones en el hospital, tenemos que estar dando capacitaciones al personal y tendremos que estar haciendo muchas mejoras para tener un hospital de primera.